Bienvenidos a un nuevo vlog en nuestro canal. Estamos en Benidorm, estamos grabando las noticias de hoy y nos toca irnos a... no, nos vamos a Murcia y Madrid, nos vamos a Elche. Hemos cogido la autopista aquí desde nuestra zona a través de Alicante y estamos llegando poco a poco a Elche. Aquí puedes ver un montón de campos de diferente tipo y hay mucha gente, jornaleros que están trabajando en el campo. Había muchísimo viento en la carretera, así que había que conducir con precaución y ya estamos en Elche. Hemos visto un piso para nuestros clientes, estamos en pleno centro. He venido ya por la Nini, como veis, en nuestro cochecito chiquitito que tenemos un Peugeot 500 este, como lo habéis podido ver antes en el anterior vlog. He venido por la Nini, habéis visto un poquito los trocitos de vídeo, que es lo que ha estado pasando, esta mañana he dejado a la Nini en el colegio, ahora estoy mirando a ver cuando salga. Lo que no me gusta es esto, ¿veis? Aunque está puesto esto, se puede abrir y es como cristal, pero no tapa totalmente y entra calor. Y entra calor aún así, no mucho, ¿vale? Pero sigue entrando calor. Tengo puesto el aire además. Y ¿qué es lo que ha estado pasando? Pues la he dejado y me he ido directamente a Elche. Bueno, he ido primero a grabar las noticias en la playa de aquí de Benidorm, después me he ido a Elche a ver un piso para unos clientes y después de ver el piso me he dado tiempo a pasar un poquito por Aldi, que está ahí, por cierto, en el maletero. No está un poco tan pequeño como yo pensaba. Cabe todo. Así que lo he metido todo ahí. No sé, ojalá que no se ponga mal, hay que poner más el aire. Porque en el sol se va a poner mal. Entonces tengo ahí toda la comida, la carne, todo, todo. Y ahora para la chiquilla prepararé algo, lo que ella quiera. Y para mí también. Vamos a comer. Y me toca trabajar, subir las noticias hoy. Pero más o menos ya para hoy hemos cumplido. Falta planificar lo que vamos a hacer este fin de semana. Tal vez nos iremos a algún lado, no lo sé. Tengo que grabar de todas formas. Ahora, se ha encendido el coche otra vez con el Stop Start, Stop S. Y ahora sí que va a salir el aire más fresquito. Menos mal porque hace mucho calor. Voy a recogerla. De hecho, se tiene que sentar aquí. No lo pensaba. Tengo que quitar las cositas. Y nos vamos a casa. Y os enseño tal vez rápido lo que hemos comprado. He comprado 98 o 99 euros. Tampoco ha sido mucho. Pero aún así es una comprita que he hecho más o menos. Me faltan algunas cosas. Pescado, etcétera, para comprar. Pero lo básico lo he cogido. Aquí está la compra. Primero voy a sacar esto que son brochetas de pavo. Porque la chiquilla quiere. Hemos cogido dos. Y así es como se ve el resto del pack. También tenemos aquí carne picada de cerdo y vacuno. 800 gramitos. Lo siguiente es este jamón serrano de reserva. 50% duro. Finas lonchas colocado a mano. Sin gluten. Me gusta mucho. Así que lo he cogido para mí sobre todo. Son 100 gramitos en esta parte. Os ponen de qué parte también de la pata lo cogen. Aquí jamón cocido extra. Lonchas finas. 95% carne. Calidad extra. Es el porcentaje más alto de carne que encontré. Esto igual, pero ahumado. Hecho a mano según la tradición. Sin lactosa. Sin nada raro. Queso sin lactosa. En lonchas. También 10 lonchitas. Tenemos por aquí solomillo de ternera. Que son dos solomillos. A la nena le gusta. A mí también me gusta ese tipo de carne. Tenemos lo siguiente. A ver. Arroz. Esto es arroz ecológico de la marca Good Bio. De Aldi. Arroz redondo extra. 500 gramitos. Y por ahí había creo que otro pack. Lo mismo. Espaguetis ecológicos. También esto es un pack bastante chiquitito. Pues serán como 300 o 400 gramos. Masa para la empanada. Sin grasas hidrogenadas. Masa para hacer pues empanadillas o lo que sea. Brócoli ecológico. También tenemos por aquí un cogollo. Más o menos 500 gramos. Dos yogurcitos. He cogido estos por probar. También ecológicos. Esto es de arándanos y vallas de sauce. Y esto es con cerecita. Así que veremos a ver si están ricos. Dos calabacines. Eso también es con calabacín ecológico. Por otro lado tenemos pan de molde sin corteza. A la nena le gusta ese tipo de pan sin corteza. Así que este es el que cogemos. Tenemos también ensalada. Esto es ensalada romana. Mini romana ecológica. Estaba con descuento. Pero las hojas están súper bien todavía. Así que la cojí para aprovechar. ¿Por qué no? Tenemos dos berenjenitas. Estas son berenjenas así a rayas. Son algo más caras que las normales. Así que las cogí por probar también. Tenemos bacon. Bacon en tiras ahumado con madera de haya. Sin lactosa, sin gluten. A todos nos gusta. El cheque por aquí. Manzana. Eso es manzana gala. Variedad gala. Una bolsa de un kilo y medio. Y lo mismo con estas manzanas de aquí. Son manzanas golden. También es un kilito y medio. Me gusta que las bolsas sean así de grandes. Un kilo y medio o dos, por ejemplo, estaría bien. Cebolla. Eso es cebolla aromática. Cebolla tierna. Y aquí hay 400 gramitos. Son tres cebollas así. He cocido. También bok choy. Pak choy o bok choy lo llaman. Hay que prepararlo en los próximos días. Origen España. 400 gramitos. Sobre todo común para platos asiáticos. También tenemos ecológico perejil. Perejil ecológico plano. No hay mucho ahí. Pollo entero limpio premium. Es pollo amarillo. Y normalmente así es como los tenemos que coger para aprovechar. Así es más barato coger pollo. Fusilis ecológicos. Pasta ecológica una vez más. Esto es un pack de 500 gramitos. Tenemos chocolate Moser Roth. Me gusta mucho. Es de frambuesa y almendras. Chocolate oscuro. Y nos encanta para postre. Arroz vaporizado. He cogido también un kilo. Algunas veces me gusta por cambiar con el otro. Champiñones blancos. Estos son 250 gramitos. También origen España. Tenemos mango. Por aquí este es algo raro. Es diferente del que solemos comprar. Pero lo he cogido porque era el único que ya como que estaba listo para comer. Dos mangos. Dos unidades en el pack. También tenemos uva roja sin semillas. De Sudáfrica. Este vino de Sudáfrica. 500 gramos. Calabacín. Calabaza. Vaya. Calabaza ecológica. Varedad cacahuete. También una calabaza entera. Tenemos pollo de pechuga. Estos son pechuguitas premium. Que es pechugas de pollo amarillo. Tenemos patatas. Esos son 5 kilos de patata. Paté. La piara tapa negra. Esos son 3 cajitas. Así como 3 botecitos. Mandarina. He cogido a granel. También porque nos gusta mucho. Vitamina C siempre es bienvenida. Otro paquetito de arroz redondo. Como os he comentado antes. 500 gramos. Y ajitos. Ajo normal y corriente. 400 gramos. Se ha nublado un poco. La verdad. No sé. Un poco extraño. Se ha nublado. Estamos en casita. Y ahora yo me voy a preparar un té. Hemos comido. Voy a prepararme un té. Para tomarlo con el chocoletito. No sé si voy a poder hacerlo así. Con una sola mano. Vamos a intentarlo. Si se puede. Bien. Si no. Pues tocará parar un segundo. A ver. Ay. Casi. Sí. Vale. Perfecto. Pues voy a tomar el té. Ahora el plan cual es descansar un poquito en casa. Y después. Nos vamos a ir. Seguramente quiero ir a grabar. A Benidorm. Grabar un video inglés. Porque obviamente pues. Los fines de semana son los fines de semana. Y no siempre tengo tiempo. De grabar bien. Entonces. Estando con la chiquilla. No está en el colegio. Por lo tanto hay que compaginarlo de alguna manera. Y quiero ir a grabar. No sé. Seguramente el centro. El centro lo voy a grabar. Porque a la gente le gusta ver. Sobre todo así nocturno. Para que vean cuál es la atmósfera. O para los turistas. Para saber si realmente es. Hay mucha gente. No hay mucha gente. Sí. Ay. Perfecto. Pues ya lo tengo. Vamos a esperarlo. Y esto es lo que vamos a hacer. Iremos a Benidorm. Con la nini. Vamos a pasar. Seguramente se viene también mi mami. Esto es lo que planeamos hacer. También quiero estudiar un poquito con la nena. Aquí en casa. Les están mandando diferentes deberes. Seguimos con el libro. Por cierto. Este de aquí. A ver. Han puesto ahí esto. Vale. Porque dónde ha terminado de leer. Así. Pues este libro ya prácticamente ya lo ha terminado. Y no queda nada. Quedan igual. Seis hojas. O menos. Entonces ya casi lo he terminado. Y después. Os voy a enseñar. Les mandan como. Por cierto. Es muy curioso. No sé cómo es en colegios públicos. Si alguien lleva aquí. Yo no me acuerdo ya. Porque intentamos llevar la nena a un colegio público. Cuando tenía. Era preescolar. Entonces realmente nunca la hemos llevado a un colegio público. Con enseñanza obligatoria. Entonces no lo sé. Pero los que sí estés aquí en España. Comentadnos. Aquí en nuestro. En nuestro colegio privado. Vale. Los. Hay algunas cosas que son como obligatorias. Pero luego los deberes son como altamente recomendables. Pero no son obligatorios. Por lo tanto. Si no lo haces. Pues tampoco te van a poner un dos. O un. O un algo. Sabéis. Es como que no lo has cumplido. Por eso es algo muy muy curioso. Nosotros siempre hacemos los deberes. Siempre. Siempre. Todo. Siempre hacemos los deberes. Porque. Pues obviamente está muy bien. Para. Recopilar todo lo que has aprendido en clase. Para ver si lo has entendido bien. Etcétera. Entonces lo solemos hacer. Esta semana nos han mandado a hacer un dictado. Eso es un dictado. Que son varios dictados. Entonces ya hizo tres. De momento. Luego va a hacer o va a hacer durante el fin de semana más. Entonces. Luego ella hace el dictado. Y después vemos pues alguna letra. Que le falla o mayúscula en vez de o minúscula en vez de mayúscula. O al revés. Mayúscula donde tiene que ir una minúscula normal y corriente. Entonces. Cosas así. Pues lo vamos haciendo. Y ya está. Después el tema de lectura. Les mandan a hacer esto de aquí. Que es mi trabajo de lectura. Una guía de escritura. Es una guía completa. Lo que tienen que hacer es un cinco páginas. Cinco páginas. ¿Vale? En la primera página. Pues ponen la portada. Título del libro. El dibujo. El curso. El grupo. Quien lo está poniendo. La página segunda. Es el índice. Un poquito. Como un listado de las páginas. O un listado de. De los capítulos. ¿No? Del libro. Como tal. Es fácil. Eso se puede hacer del libro directamente. Página 3. Es la ficha técnica. Pues del libro. Página 4. Es el resumen del libro. Como ella lo ha entendido. De qué se trataba. Y página 5. Es la valoración personal. ¿Qué le ha hecho sentir? Una redacción libre. Libre. Donde expresas tu opinión sobre el libro que has leído. Exponiendo por qué opinas eso. Si lo recomiendas o no. Y el por qué. ¿Qué te ha hecho sentir? Pues cosas así. Reflexionar. Después tenemos matemáticas. Por ejemplo. Están haciendo divisiones. De diferente tipo. Dónde se pone la sílaba. Dónde se pone, por ejemplo, las letras. Si está en la primera sílaba. En el medio o al final. Pues en poner las palabras, digamos. Las palabras que ves alrededor. Pues las vas poniendo. Después, pues un montón de otras cosas. Por ejemplo. Historias. Donde las lees y tienes que contestar las preguntas. Que también tenemos aquí. Por ejemplo. Y son muchas otras cosas que les están dando. Mucho es así sobre papel. ¿Vale? Hay cosas sobre papel que les imprimen. Y luego, obviamente, tienen libros. Que aquí no creo que tenga ninguno. Tienen libros para exámenes de Cambridge. Por ejemplo. Ahora en inglés. Se va a examinar ya del siguiente nivel. Creo que es el A2. A2. Ahora sí. El A2 se va a examinar. Después se toca B1, B2, C1, C2. Y son exámenes oficiales. No hace falta. No es obligatorio hacerlo. Pero ella lo quiere hacer. Es de pago. Pero ella lo quiere hacer. Entonces lo va a hacer por segunda vez. Ya el año pasado le tocó. Y tiene un diploma de A1. De los principiantes. Ahora le toca el A2. Que es un poco más complicado. Entonces. Es así como hacemos los deberes. Voy por mi té. Ah. Me olvidó mi té. ¿Veis? Y está súper bien. La verdad es que está genial. Me gustaría tener igual un poco más. No sé. Me imagino que hoy en día es muy diferente todo. Al fin y al cabo. Desde la última vez que yo estudié en el colegio. A ver. Vamos a coger. Tengo aquí el. Tengo aquí el té. Roibos con mango y menta. Y tengo té roibos con naranja. No sé cuál a coger. No sé cuál a coger. No sé cuál a naranja. Va. Vamos a coger con naranjita. Que es este de aquí. Y lo hago con leche también. Porque aparte me aporta algo más de calorías. Me gusta. Me gusta el sabor que tiene. Últimamente tomo siempre cualquier té que tenga. Pero con leche. A ver. Y este ya lo tengo. Es porque. Cookie. Está en el pasillo. Entonces. Es muy curioso. Porque yo siempre veo las cosas. Y yo digo. Es que cuando yo estudiaba. No era así. Me imagino. Está aquí el nene. Doña, chica. Míralo. Doña. Sí. Doña. Ay. Qué oscuridad. Madre mía. Entonces. Yo me imaginaba. Siempre que. Es diferente. ¿Vale? Es diferente lo que estudian ellos. A lo que. Cómo los llamamos nosotros. Aparte de que la metodología es distinta. Me da la sensación. De que estudian menos cosas. Y yo por parte lo entiendo. ¿Vale? Porque obviamente el mundo es diferente. En el colegio. Sabéis que muchas cosas que estudiamos. No nos van a hacer falta nunca en la vida. Las cosas como son. Pero también es cierto. Que pienso que hay ciertas cosas. Que sí que les van a hacer falta. Y que necesitan estudiarlos. Y me da la sensación. De que no es muy. Muy estricto en ese sentido. ¿No? Como que estudian muy, muy básico. Las cosas muy básicas. Nosotros. En una sola clase. De 45 minutos. Por ejemplo. Tocábamos. El tema entero. Nos lo explicaban. Varias veces. Hacíamos como 10, 15. Diferentes ejemplos. Y hacíamos un montón de cosas. En un solo hueco. De 45 minutos. Aquí en clases que tocan un poco el tema. Y hacen uno o dos. Y se acabó el tiempo. Y se acaba. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo. No lo entiendo. Es que por aquel 2. El tiempo funcionaba de manera diferente. No lo sé. Pero eso es lo que. Eso es lo que yo veo a día de hoy. Es muy diferente a como nosotros estudiábamos. Aparte en mi país. Es todo mucho más estricto. Estudiamos a un nivel mucho más estricto. Mucho más exigente. Tocamos los temas. Por ejemplo. Ella ahora. En el cuarto de primaria. Toca los temas que en mi país. Se tocan en el segundo de primaria. ¿Vale? Y ahora es como que van con dos años de retraso. Si lo comparo con mi país. Y ahí es. Incluso hay cosas que igual aquí no van a. No van a aprender. Por lo tanto. Es un poco curioso. Y cuesta. ¿No? Desprenderse de lo que sabes. De lo que estás acostumbrado. A lo que ves aquí. Pero bueno. La gente aquí estudia. La gente después se va a la universidad. La gente se va a formación profesional. Y salen buenos profesionales. No sé. Tan malo no tiene que ser. ¿Vale? Eso espero. Eso espero. Pero entonces sí que tienen algo de deberes. Pero aquí los papás entran mucho en juego. Es decir. Entonces si los niños. O extraescolares de repaso. Uno de dos. Si los papás no tienen tiempo. Pues pagan a alguien que lo haga. Y si no. Pues lo hacen ellos. Como en nuestro caso. Yo por ejemplo. Con ella hago matemáticas en casa. Hago el inglés. Hago los deberes. Le explico las cosas. Y si uno no lo hace. Pues como que los niños dicen. Ah. Pues bueno. No son obligatorios. Pues da igual. Lo dejo ahí. Lo hago un poquito. Lo que quiera. Y ya está. Y se acabó. Pero entonces tampoco es eso. Hay que inculcar un poco los valores. Que las cosas que hay que hacer. Hay que hacerlas. Y intento explicarle. Que los deberes hay que hacerlos. Para aprender. Como para que. Para captar. Digamos. Para dejar en el cerebro. En algún hueco. Almacenar. Porque si no. Se va a olvidar. Muy rápidamente. Y así es como vamos. Ahora vamos a. La niña está descansando un poco. Después del cole. Desaturando su cerebro. Como tal. Sistema nervioso. Vamos a. Prepararnos. Voy a guardar aquí. Las cositas. De los deberes. Y voy a tomar el té. Arreglarme un poquito. Creo que me voy a. Poner otro jersey. Algo con aquí. Con el cuello. Porque si no. Voy a tener frío. Esta tarde. Noche. La verdad es que hace fresquito ya. Ha llegado el frío. De forma inesperada. Estábamos como en primavera de verano. Y ahora ha llegado el frío de nuevo. Al final es día de febrero prácticamente. Y nos vamos a. Venidor. Aquí está mi chocolatito. Troceado. Con almendra y frambuesa. Y mi té. Vamos a picotear. Ya estamos en. Venidor. Como podéis ver. La verdad es que el ambiente es increíble. En el centro hay tantísima gente. Yo pensaba ir a grabar el casco antiguo. Con las vistas. Pero cuando vimos lo que hay aquí en el centro. Hemos decidido aparcar. Y vamos a dar un pequeño paseo. Esta es la parte de Venidor. Que se llama Avenida Mediterráneo. La parte reformada de ella. Y en esta zona hay mucho entretenimiento. Por ejemplo. Una bolera. Que es esta. La Ozone. O Ozone. Como la llaman en español. También está la Festilandia. Un lugar muy famoso. Que han reformado recientemente. Porque lo cogió otra empresa. Y aquí es donde hay diferentes tipos de juegos. Cafetería. Atracciones. Etcétera. También pasamos cerquita de restaurantes. Mirad los precios aquí. Esto es un restaurante. De pizzería italiano. Antipasti. Valen a partir de 9 euros. Ensaladas. Pizza. Podéis parar. Hacer un zoom si queréis. Pizzas desde 9.90 hasta los 20 euros. Puede valer. Pasta al horno. También. Menos de 10 euros. Pescado. Carne. Risotto. Refrescos. Cócteles. Hay de todo. Y obviamente también ponen los alérgenos por aquí. La verdad es que estos son los precios normales y corrientes. Aquí en nuestra zona. Así es como se ve la pizzería y restaurante. Es bastante curioso por dentro. No está para nada mal. Es algo básico. Pero se ve bastante limpio. Bastante curioso. También hay algunas tiendas todavía abiertas. Son las 8 y 8 de la tarde más o menos. Y estas tiendas. Por ejemplo este de aquí. Hay dos así en Benidorme. Estas son tiendas low cost. Danielo Di Luca. Y hay mirad. Hay chanclitas. Zapatillas. De todo. Por precios bastante. Bastante razonables. Y mucha gente viene aquí. Incluso en verano. Se puede coger unas chanclas por 2 euros. Que es súper súper barato. Sobre todo turistas vienen a esa zona para comprar. Ya que después no se llevan todo esto. Lo dejan aquí en España. No se lo llevan en la maleta. Porque no cabe. O porque no pueden por el exceso de peso. Así que lo cogen. Lo usan. Y después lo tiran. Es una pena. Pero así es como va. Además tenemos aquí algunos desayunitos. Mirad. Una opción típica. El desayuno aquí en España. Tostada con café. 3 euros. Si quieres añadirle zumo de naranja recién exprimido. Son 4. Sándwich mixto con atún. 4 euros. Bocadillos. 5 euros. Estos son los precios. Estos son precios medios. Normales. Normalitos. De aquí de la zona. No son para nada los más caros. Sino al revés. Yo diría que es hacia lo más económico. Y estos son los precios típicos aquí en España. Pues para desayunos. Sándwiches. O bocadillos. Con diferentes ingredientes. Estamos en la Plaza Triangular de Benidorm. Mirad qué bonito. Mirad qué ambiente de gente. La verdad es que ahí en la calle peatonal. La calle digamos de las tiendas como yo la llamo. Hay muchísima muchísima gente. Un ambiente increíble. Es viernes por la tarde noche. Entonces es obvio que hay más gente. Pero de decir que ahora sí que vemos que hay mucho más turismo. Hemos empezado esta temporada turística incluso antes de tiempo. Y se nota. Se nota mucho. ¿Qué están haciendo? Están echando marcha atrás. Se nota mucho la verdad. El estar aquí. Se nota que hay muchísima gente llegando. Por cierto. Mientras que estábamos andando. Aquí para grabar. Hemos encontrado unos suscriptores nuestros del canal inglés. No he visto la gente tan alegre en mi vida. Han venido saltando hacia nosotros. Hemos parado con los niños también. Una pareja con niños. Creo que eran de Netherlands. de Países Bajos. Y eran súper, súper majos. Hemos estado hablando con ellos como 15, 20 minutos. Han visto también a la chiquilla. Y justo aquí en pleno centro. Dicen que llevan viniendo mucho a Benidorm. Que siguen nuestros vídeos en el canal inglés. Canal turístico. Y daban mucho tiempo buscándonos. Y ahora ya que se han desesperado. Han perdido toda la esperanza de vernos. Por fin nos hemos encontrado. Así. Sin planificar, sin pensarlo. Y la verdad es que es increíble cuando te encuentras con suscriptores así. Porque todo el gran trabajo que estás realizando merece muchísimo la pena. Entonces te das cuenta de que todo el esfuerzo por esto es por lo que lo estás haciendo. Porque a la gente le gusta. A la gente le es útil la información que das. Y todo el tiempo invertido merece muchísimo la pena. Así que estamos muy contentos que hemos conocido a nuestros suscriptores. Así ha sido nuestro día. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en el siguiente vlog. Adiós.